bien ya vamos a empezar a trabajar un poquito el tema de los fotograbados la maqueta de momento la tenemos al paso 5 no voy a ponerle por ahora ninguna rueda vale las ruedas las pondré un poco más adelante salvo las ruedas tractoras que si las incorporaré ahora por la sencilla razón de que luego no queda mucho espacio para introducirlas y podemos acabar estropeando el plástico de la maqueta así que vamos a saltar del paso 6 al paso 13 de acuerdo ya que vamos a cerrar la barcaza pero antes de cerrar la barcaza vale nos cogeremos la parte superior de la misma la pondremos en su lugar y nos marcaremos aproximadamente los límites del del aro de la torre vale y ahora os diré por qué bien porque hago esto pues muy simple porque ahora mismo aquí en medio voy a cogerme en la medida para poner aproximadamente a unos 68 centímetros voy a hacerle dos agujeros de diámetro 3 para poder atornillar luego la maqueta a la base que vaya a utilizar de acuerdo también nos marcaremos en la parte frontal de los pasos de cadena una línea a unos 5 milímetros aproximadamente que coincidirá más o menos con el espacio que tenemos aquí para pintar la zona de él de la óptica del del faro vale para pintársela con color plateado vale o color cromado yo en mi caso voy a usar esta pintura vale el super chrome de acá que es muy similar a las tintas de molotov es un un bote de pintura que es cromada perfecta igualita la tinta de molotov vale y se la aplicaremos la aplicaré a pincel una vez hecho eso pues ya pasaremos a trabajar un poco en lo que es el trabajo con los fotograbados ya que elaboraremos lo que es el silencioso del tubo de escape vale que es éste de aquí de acuerdo que va en esta zona de acá aquí concretamente vale tendremos quizá que tapar este hueco de aquí porque el fotograbado no tiene el mismo grosor que tiene lo que es el el plástico propio de la maqueta vale pero eso no lo haremos hasta que tengamos puesto el tubo de escape en su sitio de acuerdo y la barcaza cerrada así que nada una vez que hayamos cerrado la barcaza volveremos otra vez atrás vale sin importarnos en absoluto que esta parte de aquí no le hayamos puesto las piezas de acuerdo y pasaremos ya a continuar con el paso 7 y subsiguientes de acuerdo también vamos a tener en cuenta que tenemos que decidir en este momento si vamos a emplear ya los rodillos contra minas de acuerdo o no vamos a utilizarla porque porque si vamos a utilizar el rodillo porta el rodillo contra minas en la parte del paso 10 que es referida a la parte frontal no tenemos que instalar los de acuerdo no tenemos que instalar las piernas ni las piezas del frontal ni tampoco lo que es la placa de rodaje de blindaje extra de la parte inferior del carro y nada más ya a partir de ahí seguiremos ya los pasos de las de la maqueta y haremos también la elaboración a lo mejor de la cadena eso dependerá de cómo vea cómo va el vídeo para si se hace muy largo pues la cadena la dejaría aparte para hacerla en el siguiente vídeo así que nada voy a preparar las planchas de foto grabado y enseguida continuamos bien aquí tenemos los fotos las planchas de foto grabado que vienen en el set de de este model para él el mercado de menc de acuerdo como hacemos para trabajar los foto grabados da igual que sean esto un set de foto grabado de extra o de los que trae la propia maqueta de acuerdo yo siempre os recomiendo que cojáis una un papel de un poquito de papel de lija y le deis una pasada de lija por delante y por detrás a la plancha de foto grabado y después procedáis a limpiarlas un poco con acetona de acuerdo esto se hace pues básicamente para quitar la grasita que pueda quedarle de manosear ley de la fabricación y demás y aparte nos sirve para ayudar un poquito a que el pegamento coja mejor en el foto grabado de acuerdo esta ya está hecho el tratamiento de acuerdo completo tanto de lija como de limpieza de acuerdo y esta no fijaros cómo se nota la diferencia de brillo entre una y otra plancha de acuerdo porque esta ya está quitado todo el pulido que tenía y esta otra no entonces para que veáis cómo se hace voy a coger una cosita que es conveniente que os hagáis os hagáis con ella si vais a trabajar con fotograbados de una forma muy constante y es simplemente una planchita de cristal que esta es una planchita de cristal que podéis sacar eh de un de un frigorífico viejo o lo podéis sacar de una cristalería en la que puedan tener un retal de un cristal que sea duro que no se os vaya a romper con con un golpe ni nada de acuerdo entonces simplemente será coger la lija y arañar si vez en la que se va a usar el para hacer los pasos ¿se reverseda? 20 vedas y no estamos sacando si ¿se Bien, ya está lijada la plancha, ¿de acuerdo? Ahora simplemente cogeremos una servilleta a papel o un poco de papel higiénico y con acetona de tipo industrial, ¿de acuerdo? Pura al 99%, ¿vale? Limpiaremos el fotograbado. ¿Con esto qué hacemos? Pues simplemente lo que hacemos con limpiar el fotograbado una vez lijado es quitar todo resto de grasa que hayamos podido dejar con las manos al andar manipulando la plancha. Bien, ya está, ¿de acuerdo? Eso mismo lo haremos también con esta otra plancha de fotograbado pequeñita que hay aquí, que básicamente son las rejas de... me saldrá... las rejas del... la rejilla del motor, ¿de acuerdo? Y las tres telillas que lleva el Merkava con algunos símbolos tácticos. Bien, ya está, ¿vale? Y ahora simplemente lo mismo que con la otra, la limpiamos con un poquito de acetona. Bien, ya está, ¿vale? Listo. Pues venga, ahora ya vamos a empezar con la elaboración del tubo de escape. Así que voy a parar un momento la grabación y voy a coger la... voy a guardar las planchas que no voy a necesitar y voy a coger la plancha que necesito. Bien, ya tenemos aquí la plancha A del fotograbado, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a necesitar. Lo siguiente que necesitaremos también será una cuchilla procurando que tenga el mejor filo posible, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a separar la plancha del fotograbado. Esta misma forma se puede emplear en el fotograbado que trae la maqueta para poner ciertas piezas de metal que tiene, ¿vale? Pues simplemente cogemos, ponemos la cuchilla aproximadamente con una inclinación de 45 grados, ¿de acuerdo? Y procedemos con cuidado a realizar un corte en la plancha del fotograbado. Ahí. Vale. ¿Por qué a 45 grados? Pues porque es una forma de dejar que quede el menor resto de pieza posible, el menor resto de soporte posible, ¿de acuerdo? Esto procurar hacerlo con mucho cuidado. Bien, ya está, ¿vale? Ahora cogeremos la lija, bueno, la lima, perdón, y repasaremos un poquito las zonas donde estaban los soportes de los fotograbados para dejar toda la pieza bien terminada, ¿vale? Antes de proceder a doblarla. Bien, ya está, ¿de acuerdo? Ya tengo esa pieza preparada. Ahora, para proceder a doblar la pieza, tenemos dos posibilidades, ¿vale? Por un lado, podemos emplear un alicate, ¿de acuerdo? O podemos emplear lo que siempre suelo emplear yo, que es una mesa de doblado de fotograbados, ¿de acuerdo? A ver que la saco de su caja. Bien, ¿qué es esto, de acuerdo? Hay de muchas marcas, ¿de acuerdo? Esta es, yo creo que, de las primeras marcas que sacaron este tipo de útiles. Actualmente este ya no está en el mercado, al menos de esta marca, ¿vale? Los hay de otras marcas. Entonces, esto tiene una serie de placas de cuchilla, ¿vale? Que dependiendo del tamaño que tenga lo que vas a doblar, pues empleas una u otra. Ahora. Estas planchas, ¿vale? Tienen dos lados para doblar fotograbados. Una, esta de aquí, que es para doblar fotograbados más largos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos estas otras para fotograbados de distintos tamaños. Si os fijáis, ¿vale? Aquí no me van a dar estos tamaños para doblar el fotograbado. Entonces tendré que utilizar el lado más largo. Así que le doy la vuelta y vuelvo a colocar el tornillo que lo fija a su sitio, ¿vale? Y ahora cojo, pongo por aquí, por ahí no, por aquí mejor va a ser, por aquí mejor. Alineamos bien alineada, ¿vale? Y cogeremos la cuchilla y la meteremos debajo y doblaremos, ¿vale? Vamos a echarlo un poco más para adelante. Ahí. Bien. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora. Tendré que doblar este, ¿vale? A ver, déjame ver un momentito. Sí. Tendré que doblar este un poquito, como unos 45 grados, ¿de acuerdo? Para que la pieza coincida con esta línea y con esta otra. ¿Vale? De modo que colocaré ahí luego ya el pegamento y listo. Así que para doblar esa, pues simplemente cogeremos con el alicate. Bien. Ahí. Le doblamos y doblamos para arriba. ¿Vale? Y a ver. Ahí está, ¿vale? Entonces, ahora ya sería coger el pegamento. Y aplicaremos un poquito de pegamento de cianocrilato, ayudándonos de una aguja de acupuntura. Recordar que de todas estas herramientas y útiles que os suelo presentar, os dejo en el cajón de descripción del vídeo enlaces por si alguno está interesado en adquirirlos y demás. Así que buscaremos un tapón, ya sabéis, de botella de refresco o de lo que queráis y pondremos un poco de pegamento, ¿de acuerdo? Yo en mi caso, para los fotograbados, me gusta mucho este pegamento de VMS, ¿de acuerdo? El Flexi 5CA, especial para fotograbados. Puesto que pega con muchísima eficacia los fotograbados en su lugar. A ver, voy a parar un momento que voy a buscar una cosita y enseguida continuamos. Bien, ya tengo aquí el pegamento, pues le deposito un poco de pegamento en el tapón y simplemente con una aguja de acupuntura cogemos un poquito de pegamento y lo depositamos en la hendidura donde tiene que quedar adherida la pieza. Esto hay que procurar hacerlo rápido, que ya sabéis que el cianocrilato se seca bastante rápido y contra más humedad hay en el ambiente, más rápido se nos seca el fotograbado. Bien, ahora, una vez que ya lo tenemos, pues simplemente mantenerlo unos segunditos y se nos pegará en su sitio. Se puede emplear, si se quiere, un poquito de acelerador de ciano, pero hay que tener cuidado porque hay muchas más piezas que tenemos que pegar y si ponemos el acelerador de ciano, a lo mejor simplemente con poner el pegamento ya se nos queda seco en el sitio y no podemos hacer nada. Y ahora vamos a pegar, a plegar la zona delantera, ¿de acuerdo? Y a pegarla en su lugar. Se le dobla la pieza y directamente aquí, ¿de acuerdo? En ese punto de ahí, le aplicamos un poquito de cianoquilato para que la pieza se nos quede pegada. Hay veces que la gente, pues, prefiere soldar los fotograbados, ¿de acuerdo? Yo prefiero pegarlos porque se me da bastante mal el soldador, ¿vale? Y en una parte así que es tan visible, aunque lleve luego la rejilla que lo tapa, ¿vale? Pues no quedaría bien del todo el tema de soldar. Y ahora ya, y lo mismo que hemos hecho en el otro, aquí en la zona frontal, ¿vale? Ajustaremos bien y le pondremos un poco de cianoquilato. Bien, aquí tengo un poquito de acelerador de ciano, ¿de acuerdo? De la marca Deluxe. Bien, y ahora queda ya el último trocito que hay que pegar de esta pieza, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, ya que este se dobla pero queda al aire, queda sin nada, porque aquí luego va un soporte de uno de los faldones laterales del tren de rodaje. Bien, si nos queda mucho pegamento en una zona accesible, ¿de acuerdo? Pues podremos coger con una lima y podremos limar un poquito ese pegamento para retirar el exceso. Ya está, ¿vale? Y ahora ya simplemente nos quedará plegar esta. Ya está, pues esta es la forma en la que tiene que quedar lo que es la base del tubo de escape, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que poner todas las aletas que lleva el tubo de escape, ¿de acuerdo? Que son las piezas A2 y la pieza A3 del fotograbado. Así que, cogeremos primero la pieza A2, que es la más pequeñita, ¿de acuerdo? Esta pieza de aquí. ¿Vale? Y podemos coger y pegarla en su lugar. Así que, aquí uno. Limpiaremos bien todo lo que es la pieza, como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Ya está la pieza con sus aristas limpias, ¿de acuerdo? Ahora, en estas piezas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de puntitos, ¿vale? Que son este de aquí y este de aquí. Que hay que repasarlos para hacerles que salgan hacia arriba. Entonces, le daremos la vuelta y presionaremos por la zona donde está un poco. Para después, con la ayuda de una especie de bolitas que se utilizan en trabajos manuales, ¿de acuerdo? Para embutirlos hacia el exterior, ¿de acuerdo? Como son muy pequeñitos, hay que utilizar uno que sea pequeñito, ¿vale? Me refiero a este tipo de punzones. A ver, voy a retirar un momento el cristal porque es muy duro para hacer esto, ¿de acuerdo? A ver, bueno, vamos a retirar esto. Bien. Y ahora simplemente lo que os digo es coger y presionamos. Bien, y ahora ya simplemente nos quedará el plegar la pieza. Que lo que no me queda de quedar claro es si va hacia abajo o hacia arriba. Así que voy a comprobar un momentito. ¿Vale? Y es así. Vale, se pliega hacia el interior. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente es cogerla. Y comprobamos que se haya quedado en la angulación buena. ¿Vale? Y vemos que hay que doblar un poquito más. Vale, pues ya para pegar, que esto será la operación que vamos a repetir con todas las aletas. ¿Vale? Pues simplemente cogeremos igual que hemos hecho antes. Y ahora ya hay que colocar, pues, el resto de aletas. ¿Vale? Y podremos ponerlo ya todo en su lugar. Así que voy a parar aquí la grabación un momento. Voy a terminar de colocar esas aletas y enseguida continuamos. Bien, ya he terminado de confeccionar el tubo de escape. ¿De acuerdo? Y lo he colocado en su sitio. Para colocarlo en su sitio, he tenido que quitar el soporte que lleva aquí. ¿Vale? Que es parecido a este. ¿Vale? O a este. O a este. ¿Vale? Y es donde soporta el tubo de escape. La rejilla, perdón. Así que. Ahora, lo que he hecho ha sido poner la pieza de arriba en su lugar. A ver. La pieza de arriba en su sitio. Y me he marcado el espacio donde va el proyector del faro, de los faros delanteros. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tengo eso, cogeremos también otro taponcito y echaremos un poco de la pintura cromada. ¿Vale? Echamos un par de gotitas y luego con un pincel normal y corriente le pintaremos en su lugar. A ver, que cojo por aquí un pincel. Bueno, lo tengo aquí. Bien. Con un pincel normal y corriente, pues simplemente pintaremos la zona del proyector. Y ahora pintaremos la otra parte de la óptica. ¿De acuerdo? Bien, ya está. ¿Vale? Ahora simplemente dejaremos secar y después cogeremos las piezas T2 de la plancha de los transparentes y los colocaremos en su lugar. ¿De acuerdo? Que es justamente aquí delante. ¿Vale? Esas piezas son los transparentes, los cristales de los faros frontales. Así que voy a dejar secar la pintura y una vez que esté seca, pues pondré los cristales y los enmascararemos antes de continuar haciendo ninguna otra cosa. Bien, ya he marcado por la parte exterior de la barcaza las zonas que habíamos marcado con lápiz del círculo de la torre. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que voy a hacer va a ser practicar dos pequeños puntitos en donde quiero hacer los agujeros para que la punta de la broca, ¿de acuerdo? Que es una broca de tres. La punta de la broca me encaje bien y me permite hacer el agujero más fácilmente. Ya están hechas las dos perforacioncillas y ahora simplemente cogeremos la broca y practicaremos los dos orificios. Ya tenemos el primer orificio y el segundo. Estos orificios que he hecho, por el lado opuesto, llevarán una tuerca para un tornillo de métrica 3. En mi caso, el que quiera ponérselo más grande, se lo puede poner más grande. Así que voy a parar un momento la grabación y voy a sacar la tuerca y el tornillo que no los había preparado y enseguida continuamos con este trabajo. Bien, ya tenemos aquí los dos tornillos puestos en su hueco, ¿vale? Y solo nos va a interesar por ahora mantener las dos tuercas en su lugar. Entonces, cogeremos nuestro tapón de combate, ¿de acuerdo? Limpiaremos la aguja de cianocrilato. Limpia, ya sabéis, con un mechero y listo. Y luego, con el pegamento de cianocrilato para fotograbados, pues nos dejaremos por ahora un par de gotitas, ¿de acuerdo? Sujetaremos la tuerca en posición y depositaremos de momento un poquito de cianocrilato para que nos fije la tuerca. Es preferible hacerlo en los lados que queden mejor situados en el aire, ¿de acuerdo? Porque si no, podemos correr el riesgo de que dejemos el tornillo fijo a la tuerca y al aflojar el tornillo acabemos quitando la tuerca del lugar. Por eso, simplemente ponemos de momento un poco de cianocrilato en los lados de la tuerca. Solo en dos, ¿vale? Para evitar que se pueda filtrar porque quede un hueco muy grande y luego no podamos soltar el tornillo, como os he dicho. Vale, ahora, para asegurar que se seque el cianocrilato de una forma rápida, pues le aplicaremos un poco de el ciano, el acelerador. Ahora retiraremos los tornillos y terminaremos de pegar la tuerca, ¿de acuerdo? Os recomiendo que le apliquéis una buena cantidad de pegamento. Gracias. Pues ya está, ¿de acuerdo? Y listo. Vale, hasta aquí la colocación de esa pieza, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser cogernos de la plancha transparente las piezas T2, ¿de acuerdo? Para pegarlas en su lugar correspondiente, ¿de acuerdo? Así que voy a parar. Voy a parar un momento la grabación y enseguida continuamos con este trabajo. Ya tengo aquí las dos piezas T2, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a colocarlas en su lugar. Al ser piezas transparentes requieren de un pegamento que cuando se seque se nos quede transparente y que no nos eche vao ni nada de eso. Bueno, normalmente suelo utilizar el pegamento especial de Luxe para cristales, ¿de acuerdo? Pero esta vez voy a cambiarlo, ¿vale? Quiero probar este de AK Interactive que le llaman Crystal Magic y que queda completamente transparente una vez que se seca, ¿de acuerdo? Echaremos un poco, echamos un poco del pegamento en un recipiente, limpiaremos la cánula, ¿de acuerdo? Limpiaremos la cánula bien limpita y después ya con ayuda de un pincel aplicaremos el pegamento en lo que es la pieza de plástico para luego colocar el correspondiente cristal en su lugar. A ver, que ya tenía por aquí un... Una puntualización sobre la pieza, ¿de acuerdo? La pieza tiene un pequeño escalón, ¿vale? Aquí en esta parte de aquí, por donde está sujeta la grapa, ¿vale? Y esa es la parte que tiene que quedar hacia abajo, ¿de acuerdo? Y el vaciado que tiene el cristal tiene que quedar hacia el exterior. Vale, así que lo dicho. Cogeremos el pegamento, lo pondremos en el plástico de la maqueta y una vez puesto, pues simplemente cogeremos el cristal en su posición correspondiente, ¿de acuerdo? En su posición correspondiente y colocaremos la pieza en el lugar correspondiente. Una vez puesta la pieza, pues pasaremos a la otra. Pues ya estaría, ¿de acuerdo? Ahora simplemente dejaremos que seque el pegamento y antes de poner la plancha del casco superior en la barcaza, pues procederemos a enmascarar el cristal de los faros, ¿de acuerdo? Así que voy a dejarle secar y enseguida continuamos con el enmascaramiento. Bien, enmascarar el cristal no creo que sea necesario de explicar cómo se hace, ¿de acuerdo? Creo que todos nos hemos fabricado alguna vez una mascarilla para un cristal y sabemos que no es nada difícil, es simplemente coger una tira de mascarilla de las medidas oportunas y colocarla en el cristal, punto. Yo, por ejemplo, me he fabricado estas mascarillas en la plotter, ¿de acuerdo? Y las tengo para ponerlas en la maqueta. Y tengo tanto para los cristales como para los rodillos de retorno y las ruedas de marcha. Y también, pues todo lo que es todo el marcado táctico del vehículo. Llegados a este punto, también habremos pintado, que se me olvidé de deciroslo, los periscopios del conductor por el interior, ¿de acuerdo? Con la pintura de color cromo, ¿de acuerdo? Y es el momento de colocar ya la parte superior de la barcaza con la inferior. Tenemos que tener en cuenta que el tubo de escape que tenemos de fotograbado es un pelín más estrechito y un pelín más corto de lo que es el de plástico. Con lo cual, habrá que colocarlo y una vez que esté colocado, tendremos que suplementar un poquito el lateral y el fondo para reducir el hueco que nos queda. Y después rellenar el hueco con masilla, ¿de acuerdo? Así que vamos a proceder con el cerramiento de la barcaza. Antes de continuar, una última cosita. La barcaza del Mercaba se caracteriza porque en la parte delantera, ¿vale? Este huequecito que veis aquí, ¿de acuerdo? Este huequecito de aquí, sí existe de verdad, ¿de acuerdo? Es una separación de placas que hay por la placa esta de aquí de acceso al motor. Así que para cerrar la barcaza empezaremos por esa parte delantera. Entonces, aplicamos de momento en esa parte un poco de pegamento, ¿de acuerdo? De acuerdo, colocaremos la barcaza en su lugar correspondiente, ¿de acuerdo? Dejaremos que seque el pegamento, sobre todo con cuidado, si se nos ha salido un poquito, como me ha pasado a mí aquí, ¿vale? Gracias. Bien, una cosita. En el caso de esta maqueta de Meng, aquí en la parte de atrás, hay un pequeño tetoncito, ¿de acuerdo? Que no hay que retirar, ¿vale? No hay que retirar, hay que mantenerlo, puesto que es parte de la estructura de la barcaza. Como veis, en algunos puntos estoy poniendo unas pinzitas, ¿vale? Para que mantengan la presión de las piezas. Bien. Esto lo voy a seguir haciendo por toda la estructura, ¿de acuerdo? Y ahora después, cuando ya llegue el momento de aplicar la masilla, que algunos me habéis preguntado formas de aplicar la masilla, os intentaré enseñar las formas en las que yo aplico la masilla, dependiendo del hueco que necesite cubrir. ¿De acuerdo? Así que voy a parar un momento aquí la grabación para continuar aplicando el pegamento, porque si no se nos va a hacer muy largo el vídeo, y enseguida continuamos con la colocación de masilla. Bien, vamos a ver cómo aplicamos la masilla y en qué momento decidir si la aplicamos de una manera o de otra y con qué lo aplicamos. La masilla, como ya os he comentado por el Telegram, se puede aplicar de dos maneras. Por un lado, podemos aplicar la masilla pura del bote, cosa que es bastante arriesgada y hay que tener mucho cuidado con ello. O la podemos aplicar diluida en acetona industrial, en acetona pura al 99%. Si la queremos aplicar directamente pura del bote, ¿vale? La procuraremos aplicar siempre en huecos que sean un poquito más grandecitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tendría que aplicar masilla por esta zona de aquí, por aquí, y lo que es el alrededor del tubo de escape. Que si os fijáis, por ejemplo, aquí queda un hueco bastante grandecillo y aquí, así, así. Entonces, aquí, alrededor del tubo de escape, optaría por aplicar masilla pura, ¿de acuerdo? Y en el resto de zonas, como por ejemplo por aquí, o donde queden unos escalones más pequeñitos, como por ejemplo en este otro lado, ¿vale? Pues procuraremos, podemos aplicar masilla diluida con acetona. Bien, para la masilla pura no necesitamos nada, nada más que una herramienta que nos permita aplicarla sin ninguna dificultad. En este caso, podemos usar bien un palillo que hayamos tallado haciéndole una zona plana, o bien podemos utilizar este tipo de herramientas que se suelen emplear más para lo que es el modelado de figuras, ¿vale? La escultura de figuras. Y para diluirla con acetona, pues lo primero que necesitaremos será acetona industrial, ¿de acuerdo? Esta es acetona pura al 99%, ¿de acuerdo? Y un pincel, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar... Os voy a enseñar cómo se emplean las dos maneras, ¿vale? Primeramente, en esta zona de aquí, la voy a aplicar pura. Para ello, por ejemplo, Tamilla tiene dos masillas. Por un lado, la white. Y por otro lado, la que conocemos todos de toda la vida, que es la masilla gris de siempre, ¿vale? La que tiene el taponcito naranja. La masilla white lo que tiene es un acabado más suavecito, ¿de acuerdo? Una vez que se seca y no merma tanto como la masilla normal y corriente, ¿de acuerdo? Ambas masillas de Tamilla se pueden diluir con acetona o con tolueno. Yo siempre lo suelo hacer con acetona porque no es tan agresiva como el tolueno con el plástico. Porque yo siempre con las masillas me he llevado alguna que otra desagradable sorpresa porque me han comido un poquito de plástico y solucionar eso es bastante complicado. Entonces, para aplicarla pura, cogemos un poquito con la paleta y simplemente la procuramos extender por la zona que nos interesa. Ahora habría que dejarla secar, ¿de acuerdo? Ya sea aplicada con... diluida en acetona o sin diluir, la masilla siempre hay que procurar dejar que se seque. Ya que si la lijamos antes de tiempo, pues podemos llevarnos la sorpresa de que estropeemos el plástico o podemos acabar llevándonos la masilla en cuanto le demos la primera lijada. Normalmente con esperar un cuarto de hora aproximadamente a que se seque la masilla suele valer para continuar el trabajo, ¿de acuerdo? Yo la voy a dejar un poquito más, ¿vale? Para asegurarme de que quede bien, bien, bien seca, ¿vale? Aunque al tacto ya está seca, ¿vale? Pero es conveniente dejarla que seque bien al ir tan pura. Y bien, ahora, para aplicarla diluida en acetona, pues simplemente cogeremos un poco de masilla en un tapón, depositamos una cantidad generosa y muy probablemente diluida en acetona, con ese poco que veis ahí, nos acabe dando para toda la maqueta y no necesitemos más acetona. Vamos, más masilla, ¿vale? Procurad, cuando trabajéis con la acetona directamente al tapón, procurar mantener alejada la maqueta, porque muchas veces la acetona puede atacar el plástico que utilizamos en las maquetas. Sed generosos con la acetona cuando la echéis en el tapón, ¿vale? Sin ningún miedo. Y una vez que esté echada en el tapón, pues simplemente es coger el pincel y... moverlo. Moveis la acetona para que se diluya. Y ya veréis como con el tiempo, cuando se vaya evaporando la acetona, que suele evaporarse bastante rapidillo, veréis que se os va quedando muy más pastosa. Una zona donde tenéis que tener cuidado, antes de proceder a ir aplicando la masilla con acetona, una zona donde tenéis que procurar tener cuidado es esta zona de aquí, ¿vale? Estas dos zonas de aquí. Porque básicamente debajo, en esas hendiduras, está el cristal transparente de los faros. Entonces, ahí es más conveniente que aplicéis la acetona pura. ¿De acuerdo? En esas zonas es preferible aplicarle la acetona pura y dejarle que seque durante bastante tiempo, para evitar llevaros sorpresa, de que por los vapores de la acetona se os estropee el transparente del faro. Y esa parte de ahí, luego habrá que lijarla como Dios manda, ¿de acuerdo? Vamos a tapar el bote, el tubo, y lo retiramos de en medio. Bueno, pues ahora ya, simplemente, cogeremos, y con sumo cuidado. Si vemos que la acetona está muy líquida para nuestro gusto, pues simplemente con ir agregando un poquito más de masilla nos vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que venga, vamos repartiendo la acetona, vamos, la masilla diluida. Y es como si fuéramos pintando, ¿de acuerdo? Tenéis que procurar tener cuidado de que no se os pringue el lateral, ¿vale? Ya que si no, luego os tendrá que tocar limpiar el lateral con bastante cuidado. Lo bueno que tiene el aplicar la masilla diluida es que nos va a entrar bastante bien dentro de las hendiduras que tenga que cubrir, ¿de acuerdo? Las que tenga que tapar. Con lo cual luego, pues, nos resultará más sencillo el ver dónde hay que quitar más o menos material cuando le apliquemos con la lija. Este proceso de aplicación de la masilla, la diluida en acetona, suele ser más costoso que la de la acetona pura, ¿de acuerdo? Pero también suele ser, a la vez que costoso, suele ser más rápido porque nos permite lijar más rápidamente la pieza. Ya que la masilla quedará seca en cuanto se haya evaporado la acetona que le hemos añadido. Pues ya estaría aplicada la masilla. Ahora simplemente es dejarla que seque y continuamos con el trabajo de lijado, ¿de acuerdo? Así que voy a parar aquí la grabación mientras dejo secar la masilla y enseguida continuamos con el trabajo. Bueno, ya se ha dejado que seque esto bien, ¿de acuerdo? Como veis está todo bien sequito al tacto y demás. Así que es hora de proceder a retirar el exceso de masilla, ¿de acuerdo? ¿Cómo retiramos el exceso de masilla? Lijando. Yo para lijar utilizo, como ya os he comentado antes, lijas y antiadhesivas y una serie de paletas, por así decirlo, de fotograbado que fabrica la marca Alex & Models, que tienen distintos anchos y están pensadas para este mismo propósito, que es pegarle un trozo de lija autoadhesiva, que no es nada más que papel de lija cortado en tiras y al que le han puesto por detrás una cinta de doble cara y después se pega sobre la placa. Y una vez pegado sobre la placa, pues podemos proceder a lijar. ¿Cómo lijamos? Pues nunca lijaremos en el sentido longitudinal de la hendidura que queremos disimular. Siempre tendremos que procurar hacerlo en el sentido transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, aquí, que tiene una línea que es de dentro de la barcaza hacia afuera, nunca voy a lijar así, sino que voy a lijar a 90 grados, ¿de acuerdo? Así. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque si lo hago longitudinalmente, lo que voy a hacer es llevarme la masilla de donde no me interesa, que es el sitio precisamente donde está colocada la masilla dentro de la hendidura. Y dejaría la hendidura totalmente vista otra vez y no podría disimularla de ningún modo. Entonces, aquí tenemos que, por un lado, tenemos esta hendidura que es longitudinal al sentido de la marcha del vehículo, lo mismo que la hendidura que hay aquí y lo mismo que la hendidura que tenemos en esta parte. Pero por contra, la hendidura de aquí delante del tubo de escape y la de aquí detrás son perpendiculares. Entonces, en ese caso, lo que procuraremos hacer será lijar en diagonal. Fijaros cómo se va yendo la masilla, ¿vale? Y solo queda depositada en lugares donde es diferente nivel al que estoy lijando. Al lijar se nos producirá un polvito, ¿de acuerdo? Que ese polvito tendremos que procurar de vez en cuando ir soplándolo para ver que se va lijando correctamente. Fijaros cómo ha quedado todo lo que es la hendidura, ¿vale? Cómo ha quedado completamente disimulada, ¿de acuerdo? Y ya únicamente nos queda esta parte de aquí. Bien, pues ya está, ¿de acuerdo? Si os fijáis, todo lo que es la línea de hendidura, ¿vale? Ha quedado completamente disimulada, ¿de acuerdo? Y ya no nos debería de plantear ningún tipo de problema. Así que nada, ahora volveremos ya otra vez a retomar las instrucciones. Bien, vamos a dejarlo por ahora aquí, ¿de acuerdo? Y ya en el próximo vídeo veremos cómo confeccionar las dos cestas traseras utilizando el fotograbado de T-Models y las propias piezas de plástico que hay que utilizar para esa labor. También veremos cómo elaborar o cómo colocar estos dos puntos de arrastre del vehículo junto con los pinzotes que llevan. Así que nada, lo dicho, lo dejamos aquí y continuamos en el próximo vídeo. ¡Gracias!